¿Qué son las acciones que hacemos en la red? La ONCE para América Latina, de tal forma que de manera institucional acompañamos la creación de centros de recursos y producción de materiales para personas ciegas, lo que implica conformación y tal. Fijaros que antes los recursos, la ONCE de la Fundación Nacional para América Latina, se los daba a una de las asociaciones de personas ciegas en el país. ¿Qué ocurría? Que la mayoría de los países no tiene un formato como nosotros tenemos aquí, la ONCE, que se encarga de todo. Una asociación cogía la máquina de impacto, la máquina de relieve, la máquina para no sé qué, y entonces tenía el poder. Y se establecía una lucha de poder entre asociaciones que, al contrario de decir cuál es el objetivo, que todos podamos producir, que los libros estén en braille, que podamos tener tal, era pelea. Fundación ONCE lo que hace es proponer el que se haga de manera institucional, es decir, que el Ministerio de Educación que quiera proponga un espacio, unos funcionarios y vaya asumiendo los insumos para que desde el Ministerio se produzca para todos los chavalitos con discapacidad visual. Tenemos campaña de sensibilización. Hay una que dura muy poquito, pero no os pondré hoy en un huequito que tengamos o así cuando vamos entrando y saliendo ya la pondré para que la veáis. Los cursos de formación que os decía. El curso de formación de Educación Inclusiva Iguales en la Diversidad es un curso en el que ha participado Gerardo Echeita, ha participado Marta Sandoval. que tenéis a vuestra disposición. Voy a ver si se abre y podéis ver un poco cómo está estructurado y cómo esté el resto de los cursos. Bien estructurado. ¿Cómo se hace? Cuando este curso se daba vía INTED, tanto para Latinoamérica como para España, este formato que tenéis aquí tiene el contenido completo, pero lo que se hizo es que esto se pasó a la plataforma Moodle del INTED, con lo cual este año se ofrece, este año no, quiero decir, se ofrece todos los años a los docentes de las distintas comunidades autónomas. Pasa lo mismo con el que tenéis, y así no lo tendría que abrir, creo que estará por aquí, lo que os comentaba Javier, que hicimos con Javier Camarit y con el equipo. Este ahora mismo, hace aproximadamente dos meses, se ha terminado lo que es pasar los contenidos a la plataforma Moodle. En principio, en septiembre se está ofertando a profesores de Ceuta y de Melilla, pero en la oferta de los cursos INTED-BOE, los que llaman BOE, que aparece la oferta de tal, para el año que viene estará, lo que quiere decir que podréis realizar el curso. Pero no obstante, los materiales ya los tenéis aquí, los podéis usar, los podéis utilizar para formaciones. Y os he puesto también una guía de atención a la diversidad, hecha por el Ministerio de Educación también, en el que tenéis orientaciones generales, contenido, si os metéis en contenido veis necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, si os metéis en necesidades educativas especiales, podéis ver parálisis cerebral, y si os metéis dentro de esto hay una pequeña descripción, hay vídeos, es decir, puede ser un poquito el inicio para un aprendizaje posterior y más profundo. Ahí os dejo todas las redes sociales que tenemos. Las redes sociales afortunadamente lo que hacemos es que no escribimos ahí, digo, afortunadamente para nosotros, porque siendo 20 países nos gusta que el tema sea muy ágil, entonces no nos dedicamos a escribir posts de blog de esos que son pensamiento puro y duro, lo que hacemos es directamente recurso que vemos que puede ser útil, lo transmitimos en las redes sociales. Tenemos dos blogs, uno que es RINE Multiverso y el otro que es RINE Diseños Universales de Aprendizaje, tenemos una página en Facebook, tenemos la página oficial del Ministerio y después Twitter. Los estudios realizados os aparecen ahí, accesibilidad física, el currículum de los estudiantes, intentamos que los estudios sean sobre temas que son complicados, incluidos en la complicación que tenemos desde España para resolverlos. Es decir, el estado de arte sobre la certificación, acreditación y promoción escolar de estudiantes con discapacidad, yo creo que nos daría para un monográfico. Es decir, cómo estamos ahora mismo a nuestros estudiantes con discapacidad, en las distintas etapas educativas y en los saltos que se dan, cómo los estamos acreditando. Pruebas externas que les hacen pasar, y segundo de eso, cuando no sé qué, y esto al final qué, titulan, no titulan, llevan debajo un asterisco que dice no sé qué. Es decir, yo creo que es un tema, y un tema que además, pues bueno, no solamente es de España, sino que es una inquietud de todos los países que estamos en la red. Ahí tenéis enlazadas todas las actas de las jornadas, son monográficas, la que se ha hecho sobre accesibilidad, por la que se ha hecho de evaluación, por la que se ha hecho de formación de profesorado. Ahí os he enlazado algunos vídeos, en uno de ellos está Javier, entonces si le queréis escuchar lo que decía en 2010 para ver lo que ha cambiado a día de hoy, pues no tenéis más que clicar en la imagen, y si no dice lo mismo, pues uno le puede decir Javier, mal, mal. A la derecha tenéis a Soledad Cisternas, que es una de las personas del comité, y que ahora está asumiendo una responsabilidad muy fuerte dentro de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Abajo tenéis las barreras para la inclusión en secundaria, una conferencia de Gerardo Cheita también en una de las reuniones de RINÉ. A Rosa Blanco, que es una persona absolutamente deliciosa, que ha estado trabajando en UNESCO, ahora está en la OEI, también lo tenéis enlazado. Bueno, deciros que RINÉ recibió, esto también hay que decirlo, no solamente, sino deciros que recibió el premio CERMI.es a Cooperación Internacional, que CERMI, que sabéis lo que es, ¿no?, es el lobby político de todas las asociaciones de discapacidad en España, que tiene unos premios para reconocer el trabajo bien hecho de la sociedad en España y de tal, sea capaz de dar un premio a una alianza internacional, pues para nosotros es un orgullo. Tenemos boletines, ahí si clicáis encima de ellos, tenemos uno dedicado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde tenéis todo lo que está relacionado con ella. Tenemos uno que es una recopilación de recursos sobre la educación de personas con trastorno del espectro del autismo, y tenemos otro sobre cómo atender a un niño o una niña o un joven con sordoceguera en una aula ordinaria. Todos los recursos que hay, también deciros, yo me lo he traído y lo traigo en borrador, pero en septiembre estará, igual que las otras guías del Ministerio que comentaremos en la parte de accesibilidad, ahora mismo ya tenemos para publicar el cómo atender a un niño o una niña con sordoceguera en el aula, de lo que llamamos guías de orientación práctica y que va a todos los centros educativos. El enlace, nosotros lo pasamos a la gente que está en la comisión de vuestra comunidad autónoma y lo suelen colgar o directamente lo difundimos. Es una guía de no más de 50 páginas donde la justificación lleva a una página y el resto es recomendaciones prácticas para poder trabajar, para que la comunidad educativa pueda trabajar con, de momento hay una de lectura fácil, que la expondrá Óscar, la accesibilidad cognitiva de los centros educativos y esta de sordoceguera que ya digo que estará en septiembre. Y ya con esto prácticamente voy a terminar, el hecho del esfuerzo que hicimos los países en hacer un sistema de indicadores, un sistema regional de indicadores, ahí lo tenéis, tenéis toda la metodología, cómo lo trabajamos y los indicadores que hay, porque bueno, a lo mejor a nivel de España también podría servir, ya que España estuvo metida en el trabajo. Y dejaros ahí diciendo que RINÉ participa del Observatorio Regional de Educación Inclusiva, que os animo a que os metáis y participéis. Cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier organización, cualquier gobierno puede participar aquí. Nosotros como RINÉ participamos más activamente de lo que es la educación de personas con discapacidad, pero es la inclusión educativa de cualquier niño o niña, fundamentalmente en la región latinoamericana, donde conocéis que, bueno, pues estamos hablando de realidades difíciles en muchos casos, como puede ser niños de la calle, como puede ser la educación de niños y niñas indígenas, como puede ser el maltrato, el abandono, el doceño. Con esto creo que os he dado una visión así un poquito de lo que se está haciendo, después en todo caso podemos comentar, y nos quedaría ver un poquito la visión desde lo que es Europa y la Agencia Europea. Bueno, muchas gracias a Javier y a José por haberme invitado a este curso. Estoy realmente encantada, con un poco de sueño, pero encantada de poder compartir con vosotros en este espacio y mañana también. Y bueno, antes de que me ponga la presentación en relación con el desarrollo del currículum que ha hecho José, yo creo que hay un dato muy importante que creo que me caracteriza y es que yo soy maestra funcionaria. Aprobé la posición en el 2004, en el 2005, perdón, de carrera y solamente desde el 2010 estoy trabajando en la universidad. Creo que esto es un dato muy importante porque a veces cuando uno empieza a dar estos tipos de discursos, un discurso, aunque creo que va a ayudar mucho a la práctica, pero es un discurso teórico de organizaciones internacionales, creo que es importante después transferir los conocimientos, el poder que nos da las orientaciones internacionales con la práctica. Yo he encontrado, encontré siempre a lo largo de mi carrera profesional como profesora de pedagogía terapéutica en los institutos, mi instituto era el de Santa Eugenia y el de Eusera, vamos, mi destino definitivo en Comunidad de Madrid. Encontré un alivio a muchas de las tensiones que yo sentía en aquel momento desarrollando mi práctica. Un alivio cuando empecé realmente a ver que la orientación inclusiva me traía unas habilidades, o sea, daba unas habilidades, unos conocimientos tan reales en la práctica día a día. Me dio poder, me dio poder y me dio como un escudo de protección ante los desánimos, ante mis otros compañeros en relación con lo que yo quería desarrollar, ante el apoyo dentro del aula, que en muchos centros no me lo permitían, en muchos institutos. Entonces, bueno, creo que hay que verlo desde esta perspectiva, la perspectiva teórica que nos ofrecen los organismos internacionales, pero con este poder de esto no solamente me pasa a mí, pasa a todos los profesores del mundo. Y además hay no solamente la UNESCO, la OCDE, la OEI, el Consejo de Europa, como vamos a ver, el Alto Comisionado de Naciones Unidas realmente apoya mi pensamiento. Entonces, yo creo que esa es una perspectiva de empowerment, de que te dé realmente poder y armas para volver a los centros y desarrollar un poco más las ideas de partida que ya, por estar aquí en pleno julio, ya tenéis una actitud que no tienen otros maestros y maestras. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es, cuando me ofrecieron participar en esta mesa redonda, la acción Avances, tuve un cierto desasosiego, porque realmente cuando tú muestras Avances, tienes que mostrar datos y evidencias que te digan que estamos avanzando. Y eso, desgraciadamente, no es tan fácil de encontrar. Incluso encontramos todo lo contrario. Por ejemplo, os quería mostrar este... Es que, ¿sabes lo que es? No veo un día, perdóname, porque es que veo fatal. En el informe que acaba de publicar el CERMI, Jóvenes con Discapacidad, vemos en esta gráfica los estudiantes con necesidades educativas especiales que están matriculados en centros de educación especial. Veis cómo comenzamos en 1990 con un claro descenso. El momento que más desciende la escolaridad en los centros de educación especial es en el 2000, pero, desgraciadamente, vamos encontrando año a año un leve ascenso preocupante. Entonces, bueno, por eso os decía que a veces cuando... Aunque esto simplemente quiere decir datos de acceso, que no tiene que ver con la globalidad, un poco de otros prismas donde se puede ver la inclusión, pero sí que encontraba cierta preocupación. Hemos avanzado. Bueno, después de pensarlo mucho, creo que a nivel teórico y a nivel de darle un cuerpo a esto que se llame educación inclusiva, aunque todavía carecemos de una indefinición clara y propuesta por muchos autores, de que todavía tenemos que juntarnos a pensar qué llamamos educación inclusiva, una definición operativa, etc.